Mediante charlas de sensibilización fueron entregadas recomendaciones de seguridad y autoprotección a la población en diferentes municipios de Santander para contrarrestar el delito de extorsión. En el marco de la semana contra la extorsión, el Gabla de la Policía aquí en Santander viene realizando unas actividades de acercamiento en los diferentes gremios y zonas donde se nos han presentado actividades extorsivas. Esto con el fin de dar a conocer los diferentes modos operandi que más se presentan en la jurisdicción del departamento de Santander. Por medio de afiches, volantes, plegables y la difusión en emisoras radiales de Santander, al gremio de comerciantes, conductores de servicio público y comunidad en general, se les da a conocer el modo en que operan los delincuentes para extorsionar a sus víctimas y se les informa sobre las maneras en que pueden evitar este flagelo. Invitamos a la comunidad de que atienda a través de nuestra línea 165 los diferentes casos a los que se pueden ver expuestos y conozcan las formas de prevenirlos. Por último, se recuerda a la población nunca brindar información personal vía telefónica, tener cuidado con la visita de vendedores o encuestadores que deseen obtener información personal, abstenerse de reclamar dinero a personas desconocidas y no revelar aspectos de su vida personal y familiar a través de redes sociales.